Música Muy buen día, hoy nos encontramos en una entrevista muy especial con nuestro arzobispo Monseñor Rogelio Cabrera López Quien nació en Santa Catarina, Estado de Guanajuato, perteneciente a la diócesis de Querétaro El 24 de enero de 1951 Sus padres fueron Don Melquiades Cabrera y Doña Abelina López de Cabrera Fue ordenado sacerdote en la parroquia de Santa Catarina, Guanajuato, el 17 de noviembre de 1978 Su Santidad, Juan Pablo II, lo nombró Obispo de Tacámbaro el 29 de abril de 1996 Casi un mes después, el 30 de mayo de 1996, fue consagrado Obispo de manos de Monseñor Giraldo Prigioni, delegado apostólico en México Este próximo día 27 de mayo, Monseñor Rogelio celebra sus primeros 25 años como Obispo Y por tal motivo hoy tenemos el gusto de platicar con usted Monseñor Muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias, mira, comenzando te digo por qué razón, en vez de celebrarlo el 30 de mayo, lo celebraremos el día 27 Cuando me informaron que iba a ser Obispo de Tacámbaro y me pusieron una fecha aproximada Pedí que fuera el jueves 30 de mayo porque se celebraba la fiesta de Cristo, sumo y eterno sacerdote Y en esta ocasión, el 27, es cuando ocurre la fiesta de Cristo, sumo y eterno sacerdote Por eso la adelanté 3 días Así es, una fiesta movible Así es, Monseñor, 5 años en Tacámbaro, 3 en Tapachula, 8 en Tuxtra y ya casi 9 aquí en Monterrey 25 años, se dicen rápido pero si habláramos de todo eso no acabaríamos en esta entrevista ¿Cuál es su sentir? ¿Cómo experimenta este aniversario? Mira, cuando uno celebra un aniversario debe equilibrar las miradas, una hacia atrás, una hacia adelante Primero hacia atrás, el Papa San Juan Pablo II nos enseñó a mirar el pasado siempre con agradecimiento Mirarlo positivamente Y mirar el futuro siempre como un desafío presente Yo me pongo en las manos de Dios En este momento que cumplo mis 25 años Sabiendo que detrás de mí hay una historia larga De muchas gracias regaladas de parte del Señor 25 años en los que he recorrido ya 4 diócesis En las que he aprendido muchísimo En las que Dios me ha tenido paciencia Y también el pueblo de Dios ha tenido paciencia conmigo Por eso miro esos 25 años con un profundo agradecimiento Desde luego reconociendo que siempre he tenido límites Los sigo teniendo Que seguramente he cometido errores He cometido fallas muy serias Espero que haya habido un aprendizaje Lo único que te puedo decir es que siempre he querido hacer el bien y hacerlo bien Pero siempre la humana fragilidad Los límites, las incompetencias Pues hacen que uno no actúe siempre lo mejor que se puede Pero una palabra resume todo Agradecimiento Monseñor y precisamente con esto que nos comenta Volteando esa mirada al pasado Y volviendo a aquel momento hace 25 años ¿Qué recuerda usted de ese momento? ¿Quiénes lo acompañaron? ¿Cuál era su sentir en ese momento importante? Mira Voy a decir primero De lo más cercano Hacia adelante Primero Ese año Vivía aún mi mamá Y mi papá había fallecido Unos Catorce años antes Pero mi mamá estuvo presente Mi mamá me acompañó Ese día tan importante Dios permitió que ella viviera Todavía después de eso Catorce años Me acompañó cuando llegué también a Tapachula Cuando llegué a A Tuxla Gutiérrez Ya cuando llegué a Monterrey Ella ya no vivía En primer lugar Ella estuvo presente Y con ella mi papá espiritualmente También mis hermanos No todos pudieron estar Mis amigos sacerdotes Muchos muy entrañables Que ya no viven Muchos ya murieron En distinta edad Pero ya murieron Este También Obispos que me acompañaron De quien recuerdo Que ya no está Es el señor Simansky Que fue Arzobispo De acá De San Luis Potosí También El obispo De Emérito De Morelia Pero Gracias a Dios Viven Los que Estuvieron cercanos En esa consagración A los que les agradezco mucho Al Cardenal Suárez Inda Que fue mi antecesor Ahí en Tacámbaro Y Monseñor Mario de Gasperín Obispo Emérito De Querétaro Quien me consagró Fue Gironlamo Prillone Él ya falleció Y así Pues muchísima gente Muy querida por mí Pero Lo más bello Es que estuvo Volcado La comunidad De Tacámbaro En la gran Plaza Principal De la ciudad Y Fueron Muchísimos Sacerdotes De Querétaro El clero De Tacámbaro Fue Un acontecimiento Muy importante Desde luego Uno A veces no puede Disfrutarlo En el momento Porque uno Trae muchas Preocupaciones La preocupación Del momento Pero la preocupación De lo que sigue Muy pronto Porque Yo nunca había sido Obispo Era Mi primer Mi primer momento Mi inicio Dado mi temperamento Mi carácter Siempre preocupado Con los nervios Que implica Tomar decisiones Pero Por otro lado También Reconociendo Que Hay una gracia De estado Que Dios Te regala Lo que necesitas Para aquello Que te encarga Eso lo llevo Siempre muy claro Nunca pensando De manera Superficial Que no debo Hacer lo mejor Que puedo Pero sabiendo Que Dios Me acompaña Mi monseñor Pues la celebración De la consagración Es una ceremonia Muy hermosa Lleno de muchos Signos Que pues Transmiten Una realidad Espiritual Y seguro Pues lo guarda Todo eso En su corazón Pero si viéramos Esa película De ese momento Hubo algún momento En específico Que haya sido Significativo Que le haya llegado Al corazón Mira Dos momentos Muy importantes El momento central De la imposición De manos Y la oración Consecratoria Pues es el punto Focal Vamos a llamar De la De la ordenación De mucha profundidad Lo viví con Pues con Con mucha fuerza interna Pero también Cuando ya pasa el momento Cuando vas a decir Un saludo Un agradecimiento Cuando ya sabes Que estás en camino Que ya el pasado Ya lo debes respetar Debes agradecerlo Te duele Dejar tu tierra Dejar tu presbiterio Pero ya Tienes que enfocarte Al presente Que Dios te regala Ya tienes una comunidad A la que ahora Perteneces Es un momento También muy duro Interiormente Hasta las lágrimas De Pues de Despedida Y llegada Las despedidas Siempre son Muy Muy difíciles Porque están Rostros concretos Personas concretas No es una despedida Morfa Sino Personas Con las cuales Convives Que te quieren Que tú las quieres Entonces Es el momento De agradecer También para mí Fue Muy fuerte Señor Definitivamente Que había muchos Sentimientos encontrados Y en ese contexto Pues es difícil A veces Dirigir una palabra Y ahorita Antes de iniciar La entrevista Nos compartí Un poquito Ahí el periódico Donde tenía Esas primeras palabras ¿Cuáles fueron Esas primeras palabras Que usted Le dirigió A la comunidad? Mira Las primeras palabras Fueron en síntesis Les agradezco Que me reciban Sin conocerme Porque no cabe duda Que ese es un regalo Que la comunidad Te acepta Sin saber Nada de ti Es una aventura Creer en el otro Eso es lo primero Que agradecí Que me quisieran Sin conocerme Lo segundo También Que pedí Fue Que rezaran Mucho por mí Porque Yo creo Que esto es lo que La comunidad Puede darle A un pastor Afecto y oración Con eso es suficiente Y lo dije A la inversa A lo mejor De decir Oración Y afecto Pero yo siempre digo El que te quiere Reza por ti Y el que reza por ti Después te quiere ¿Verdad? Entonces Esas dos Fueron Como para mí Las dos cosas principales Que le dije a la comunidad Cuando llegué Cuando llegué Monseñor Y después Vienen momentos Donde El Señor Lo va llamando Nuevamente Y otra vez Es dejar Personas Dejar situaciones Dejar estructuras Y un volver a empezar En sus primeras palabras Cada que llegaban Cada que llegaban Sobre todo Sobre todo Sobre todo porque Yo ya era obispo Seguramente Podían tener Una noticia O Una idea Un perfil Pues que también Se pueden imaginar Puede ser Positivo Puede ser Extraño Pero puedo decirte Que en las cuatro Me han recibido Muy bien Me he sentido Bien recibido Sin conocerme Me han dado El voto De confianza Y creo que eso Ha sido muy Muy bueno Para mí Para Por la Otro lado El cambio Tan frecuente Pues si es muy duro Porque Te emocionas En un proyecto De vida Y un proyecto Ministerial Y de repente Tienes que Dejarlo ¿No? Y confiar En que En que Dios Llevará Término Lo que comenzaste Y que tú Tienes que iniciar Nuevamente A donde Eres llevado Es muy duro Sobre todo La brevedad Que tuve En Tapachula Solamente Tres años No alcanzas Prácticamente Ni a conocer Ni a que te Conozcan Pero Dios Sabe Siempre Que Que esto va Más allá De la voluntad De uno Yo nunca Pretendí Que me cambiaran Nunca Pensé Que me Cambiaran Te voy A contar Una anécdota Cuando Era obispo En Tuxtla Me tocó Hacer la remodelación De la catedral Y construí La cripta Para los Obispos En ese momento No había muerto Ningún obispo De Tuxtla Yo fui El cuarto Obispo Todos Estábamos Vivos Y Cuando Hice La cripta Pensé En que Yo iba A ser Sepultado Ahí Y Lo Dije No Lo hago Como Un honor Para mi Sino Por una Responsidad Que tengo De que Haya Un espacio Para mi Sepultura Tal Era mi Pensamiento De que Me iba A quedar Ahí Cuando Llegaba Nunca Pensaba En Que Fueran A Cambiar A pesar De Los Cambios Reiterados Al contrario Pensé Que ya Era Una Estancia Definitiva Por eso Cuando me Enviaron A Monterrey Pues Quedé Todavía Más Extrañado Porque Ya Era La Cuarta Sede Episcopal Seguir Al Señor Siempre Pues Aquel Que Quiere Seguir Al Señor Tiene Que Confiar En Él Y También En Ese Confiar Pues Dios Va Sorprendiendo Como Lo Fue Sorprendiendo A Usted Cuando Recibió La Noticia La Primera Vez Que Iba A Ser Obispo ¿En En Qué Contexto Estaba Usted Cómo Tomó Esa Noticia A Quién Le Dijo Primero Cuando El Nuncio Apostólico Me Llama Por Teléfono Para La Cita Allá En México Era La Primera Semana De Pascua Yo Estaba Preparando La Reunión Pastoral De Nuestro Presbiterio Yo Era El Vicario De Pastoral Cuando Me Llamó Creí Que Me Llamaba Para Otra Realidad Para Preguntarme Alguna Cosa De La Diócesis Me Fui Sin Saber Cuál Era El Motivo Estuve Esperando Un Buen Rato A Que Me Atendiera Y Cuando Ya Me Presenté Con Él Lo Primero Que Me Pregunta El Nuncio Es Usted Sabe Obedecer Y Le Dije Bueno Yo Creo Que Hasta Ahorita He Obedecido Lo Que Me Han Pedido Bueno Dice El Papa Juan Pablo Quiere Que Usted Sea Obispo De Tacámbaro Entonces Ahí Si Como Que Me Llamó Me Descompuso Pues La Noticia Porque A pesar De que Iba A la Anunciatura No Creí Que Fuera Para Eso Verdad Creí Que Era Para Otra Para Otra Situación Y Ya Fui Asimilando En Los En Escaso Mes Que Me Tocó De Prepararme Para La Consagración Porque Además El Anuncio Me Dice Es Urgente Que Se Consagre Porque Ella Pasó Mucho Tiempo De Sede Vacante Por Eso Se Redujo El Tiempo A Un Mes Según La Ley Canónica Tenemos Dos Meses De Plazo Para Llegar A La Sede Donde Nos Nombran Yo Al Mes Tuve Que Ir Y De Todo Que Mirian Obispo No Había Ningún Indicio Este Cuando Me Preguntaron Sobre Mis Capacidades El Miren A La Mejor No Reprobé Ninguna Materia Refiriéndome Al Apostolado Y Por Eso Me Nombraron Pero No Porque Destaque En Alguna ¿Verdad? Este Muy Consciente Siempre De Mis Grandes Límites ¿Verdad? Que Tiene Que Con Poco Carácter De Autoridad Pero Yo Desde El Principio He Creído Que Se Gobierna No Con Palabras Fuertes Ni Con Gritos Ni Con Impulsos Anímicos Sino Se Gobierna Se Orienta Se Guía Por Con Convicciones Y En Eso Creo Yo Que Trato De Hacerlo Siempre De Convencer Convencer Para Hagan Monseñor Cuando La Gente Habla De Usted Aquí En La Iglesia De Monterrey Laicos Consagrados Sacerdotes Hablan De Un Obispo Que Es Muy Noble Muy Inteligente Muy Cercano Pero Destacan De Una Manera Grande La Nobleza Y Precisamente En Este Contexto De Lo Que Usted Comenta Esto Le Ha Traído Yo Creo Que Pues Muchas Bendiciones Y Mucha Satisfacción Pero También Yo Creo Que La Nobleza A veces Es Un Es Un Reto Implica A lo mejor A veces Con la Obediencia A la Hora De Solucionar Un Conflicto Usted Como Como Lo Ha Vivido Mira Yo 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 Que Toda Persona Tiene Que Ser Respetada Que Aunque Comete Un Error O Un Delito Las Cosas No Se Solucionan Por La Dureza Con Que Las Vas A Resolver Tienes Que Ser Muy Claro Y Muy Honesto Hacerle Ver A La Parte Que Tú Estás Para Ayudar No Para Sentenciar No Para Condenar De Eso Estoy Siempre Convencido Es Es Complicado Es Difícil Ser Obispo Sobre Todo Cuando Eres Juez Al Mismo Tiempo Que Tienes Que Corregir Que Tienes Que Castigar Por La Ley Eclesiástica Pero Creo Yo Que Lo Que Importa Es La Intención Recta Y Sana De No Ver A Nadie Como Enemigo Yo He Aprendido A Ver A Todos Los Sacerdotes Como Amigos Y A Todos Los Fieles Como Amigos Porque Nuestro Ministerio No Es Una Guerra Nuestro Ministerio Es Un Encuentro Un Encuentro De Amigos Y Jesús Nos Enseñó A Mirar A La Gente Como Amigos Jesús No Miró A Nadie Como Enemigo Ni A Los Que Lo Que Yo Quiero Alimentar Siempre En Mi Corazón Que Aun Cuando Alguien Pudiera Decirme Algo Negativo O Que Alguien Me Insulte Porque También Alguien A veces Lo Insulta Uno Este No Engancharse Y Recordar Siempre Que El Que Te Quiere Hacer Un Daño Lo Hace Porque No Entiende ¿Verdad? Jesús Dijo Perdónalos No Saben Lo Que Hace Creo Yo Que Eso Es Lo Más Complicado Lo Más Difícil Pero Creo Yo Que Uno Nunca Debe Claudicar En Lo Que Está Bien Que No Te Caliente En La Cabeza Para Que Te Eno Sino Serenarte Para Responder Con Caridad Y Misericordia Claro Monseñor Definitivamente Como usted Lo Comenta Esto Es Algo Que Se Alimenta Espiritualmente Humanamente Sin Embargo Pues Como Seres Humanos Que Somos Pues Las Presiones Los Conflictos El Poder Pues Ser Tener La Templanza No Dejarse Llevar Pues A veces Desgasta O Cansa El Cuerpo Lo Lo Resiente Mucha Gente Ahora Que Compartimos Notas Ahí En El Periódico La Arquidiosis De repente Nos Escribe Sobre Todo En Los Últimos Meses Y Nos Dicen Pregúnten A Don Rogel Y Dicen ¿Por qué Está Tan Delgado? Dice O Muchos Dicen Oye Don Rogelio Que Bien Se Ve Que Está Excelente Y Otros Preocupados Dicen Oye Don Rogelio Está Enfermo ¿Qué Le Está Pasando? ¿Cómo Está La Salud De Don Rogelio? Mira La Pandemia Ha Traído Dolor Y Llanto Para Muchas Personas Y Eso Lo Llevo Yo Muy Dentro ¿No? Han Muerto Amigos Sacerdotes Han Muerto Amigos Laicos En Querétaro En Muchas Partes Eso No Lo Puedo Nunca Olvidar Y Lo Llevaré Como Un Tatuaje En Mi Brazo ¿Verdad? Pandemia Pero Con 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 Encierro De La Pandemia Tuve Yo Que Reordenar Mi Vida Cotidiana Y En Ese Sentido Fue Una Ventaja Como Obispo Nunca Puedo Tener Un Horario Establecido Siempre He Tomado Muy En Serio La Indicación De Nuestro Señor Jesucristo Coman Lo Que Les Den Entonces En Los 24 Años Siempre He Comido Lo Que Las Gentes Me Ofrecen Más Que Yo He Sido Un Obispo Que Recorrí Muchos Pueblos Y Muchas Rancherías Muchas Comunidades Rurales Es Un Insulto Que Si La Gente Te Ofrece Algo Tú Digas Que Estás A Dieta O Que Te Hace Daño Creo Que Esto Es No Le Gusta Y Yo Estoy Convencido De ello Entonces Durante Los 23 Años Subí De Peso Por Esta Situación Porque No Tenía Un Horario Porque Comía Lo Que Me Daban Muchas Horas De Automóvil Cuando Cuando Fui Obispo En Chiapas Tenía Un Promedio Creo De Cuatro Horas Diarias De Automóvil Entonces Eso Me Hacía Subir De Peso Entonces Ahora Con La Pandemia Puedo Caminar Todos Los Días Una Hora Y Media Y Desde Luego También Reordenar Mis Alimentos Y De Manera Por Un Lado Satisfactoria Yo Creí Que Nunca Iba A Poder Bajar De Peso Bajé De Peso He Bajado Treinta Kilos Me Hice Un Chequeo Hace Menos De Un Mes La Aseguradora Me Me Hizo El Chequeo Por Eso Considero Que Es Correcto En El Cual Salí Bien En Todos Los Parámetros De Salud Le Doy Gracias A Dios Porque En Los Veinticinco Años He Tenido Salud ¿Verdad? Solamente Una vez Sido Intervenido Por Una Cosa Muy Simple De Un Granito En Chiapas Nunca He Tenido Ni Siquiera Una Diarrea En La Costa Chiapaneca Hay Mucha Amibiasis Yo Ni Siquiera Tuve Que Tomar Pastillas Para Las Amibas Dios Dios Ha Dado Salud Y De Eso Le Doy Gracias A Dios Porque Imagínate Las Dios Donde He Estado Sin Salud Pues Que Podría Haber Hecho Entonces Gracias A Dios Estoy Sano No Tengo Diabetes Eso Es Un Regalo De Dios No Quiere Decir Que Mañana No Me Enferme Pero Hasta El Día De Hoy Hasta El Momento De Esta Entrevista Estoy De Salud Bien La 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 Dieta La Hecho Yo Voluntariamente Y Estoy Siendo Vamos Ir Conducido Por Un Una Especialista En Nutrición Perfecto Don Rogelio En Este Contexto De La Realidad De La Pandemia Pues Hay Personas Que A veces No Les Llega Toda La Información A 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 Tantas Redes Sociales O Les Llega Exceso De Información Y Mucha De Esta Información Falsa Y Algunos Temen Vacunarse Usted Ya Se Vacunó Estoy Siguiendo El Calendario Que Nos Ha Tocado En Cada Municipio Monterrey Apenas Llevamos Los Mayores De 60 Años Llevamos La Primera Dosis Estoy Esperando La Segunda Dosis Espero Que No Tarde Mucho En Que Nos La Yo Les Recomiendo A Todos Que La Reciban En Primer Lugar Que No Tengan Miedo Y Que Hay Muchas Interpretaciones Sobre El Manejo De Las Vacunas Pero Como Dijo El Papa Hay Que Hacerlo Por Caridad Con Uno Mismo Pero También Por Caridad Con El Hermano ¿Verdad? Entonces Salvo Dijo El Papa Que Tengas Una Razón De Es Que No Te Vacunas México Gracias a Dios La autoridad Ha dicho Que es Libre Cada Quien De Hacerlo O No Hacerlo Eso También Estoy De Acuerdo Que Nadie Se ha Obligado Sino Que Nos Convenzamos De Que Puede Ser La Mejor Solución Ahorita Ahorita Vamos A Platicar Un Poquito Del Papa Francisco Pero Antes De Hablar De Quisiéramos Compartir Unas Fotos Que Ahorita Aquí La Producción Nos Va A Mostrar Y Que Usted Nos Pudiera Decir Que Pasaba Por Por Su Corazón Adelante Adelante Para Que Nosotros Las Vamos A Compartir También En La Pantalla La 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 Como Ven La Foto Ahí Tiene Unos Andamios Me Tocó Construir Esta Parroquia Fue La Primera Parroquia Se Llam Nuestra Señora De La Paz En La Colonia Satélite De Querétaro Como Sacer Solo Esta No La Terminé Pero Quedó Ahí Se Alcanza A Ver Que Ya Estaba La Obra Gris Empezaba La Obra Gris De La Construcción Este Ahí Están Los Monaguillos El Segundo Que Está De Izquierda Derecha Es El Padre Osvaldo Sánchez Nada Más Que Ya También Ha Subido De Peso Pero Fue Mi Monaguillo Este Ahí Tendría Yo 35 Años De Edad Llegué De 33 A La Parroquia Ahí Tendría Unos 35 Años Y Esa Iglesia Es Ahora Parroquia Mi Obispo Me Envió Esa Zona Donde No Había Ninguna Iglesia Parroquial Y Con Mucho Gusto Trabajé Con La Ayuda De La Gente Para Que Tuviera Su Iglesia Dedicada A La Virgen De Guadalupe Reina De La Paz Que Recuerda Le Trae A su Corazón Al Ver Estar Pues Me da Mucho Me Recuerdo Muy Bien A Todos Estos Chamacos Ya Los De La Izquierda Osvaldo Sacerdote Me Pues Me Da Mucho Gusto Fue La Única La Primera Parroquia En La Cual Trabajé Y Este Donde Aprendí Muchas Cosas Y Sobre Todo Aprendí Que La Gente Siempre Colabora Nos Vamos A La Siguiente Foto Que Es Una Foto Con El Papa Benedicto Dieciséis A A mí Me Tocó Gracias De Saludar Al Papa Juan Pablo Segundo Al Papa Benedicto Y Al Papa Francisco Esta Fue En La Visita Ad Límina Que Hice En El 2015 Cuando Era Yo Arzobispo De Tuxla Gutiérrez El Papa Estaba Esta Foto Es En Castel Gandolfo Que Fue En El Mes De Finales Del Mes De Septiembre Me Impresionó La Actitud Del Papa Benedicto Cuando Salí De La Entrevista Dije Esta Expresión El Papa Vive Lo Que Enseña Porque Quedé Muy Convencido De Su Amabilidad De Su Excesivo Respeto Hacia Uno Una Cordialidad Después Después Estar Cansado De Estar Atendiendo A Tantos Que Tenga La Paciencia De Escucharte De Preguntarte Fue Una Entrevista Que No Se Me Olvida A Veces Es Difícil Por Los Tiempos De La Agenda De Su Santidad Praticar Mucho Tiempo Pero Alguna Palabra Que Recuerde Que Hayan Compartido Bueno Lo que Recuerdo Fue Porque Le Pedí Yo Un Obispo Auxiliar Cuando Era Obispo Arzobispo De Tuzla Y Recuerdo Que Yo Le Dije Santo Padre Si Algún Día Tengo Obispo Auxiliar Le Hago La Promesa De Que No Va A Ser Mi Suplente Va A Ser Mi Colaborador Por Eso Le Dieron Mucho Sabor Y Se Los He Dicho A Los Auxiliares De Monterrey Ustedes No Son Mis Suplentes No Es Para Que Ellos Hagan Lo Que Yo No Quiero No Puedo Hacer Si No Somos Colaboradores Y Esto Se Lo Dije Al Papa Benedicto Y Lo Mantengo En Mi Convicción Y El Me Dijo En Esa Ocasión Dice Es Bueno Que El Obispo Auxiliar Sea De La Diócesis Cuando Se Puede Es Todos Mis Auxiliares Son De Aquí Inclusive El Padre Franciscano Pues Es Regio También San Nicolás De Los Gatos Pero No Para Cerrar Las Fronteras Puede Venir De Cualquier Parte Yo Acepto A Cualquiera El Espíritu Santo Sopla Pero El Me Dio Esa Recomendación Pero Me Con El Papa Con El Papa Esta Foto Pues A La Gente Le Gusta Mucho Siempre La Comenta Muchas En Redes Sociales Lo Platico Rápidamente Cuando Llego A La Audiencia Y Me Siento Lejos Unos Tare Como Unos Seis O Siete Metros De Él Me Hace Así Pero Yo Pienso Que Se Lo Está Haciendo Al Que Está A Mi Lado Y No Reacciono Porque Yo Dije Pues Yo Soy Un Obispo X Que Que Me Va A Conocer Verdad Este Y De Un Lado Mio Estaba Un Obispo De Oriente Pues Todo Majestuoso Yo Pensé Que En Encuentro Mundial Religioso Si Una Entrevista Interreligiosa Si Mira Tengo Que Confesar Y Les Pido Disculpas A Los Miembros Del Consejo Interreligioso Aquí En Monterrey Porque Nuevo León Porque Últimamente No He Podido Cumplir Con Mi Deber Tengo Una Agenda Muy Complicada Además De La SEM De Presidente De La Conferencia Estoy En El CELAM Y Ahora También En Ciudad Victoria Entonces No Estoy Con Ellos Pero Aprovecho Para Decir Que Yo Creo En El Diálogo Y Que Mi Deseo Es Que Las Religiones Nos Entendamos No Poder Las Luchas Religiosas No Tienen Origen Correcto Y Siempre Respeto A Todos A Los No Cristianos A Los No Católicos Y Inclusive A Los Que No Tienen Credo Gracias A Dios Participo En El Consejo Interreligioso Y El Presidente Ya había sido Presidente Del Consejo También En Chiapas Y Tengo Buen Recuerdo De Este Encuentro Mundial De Valores Y La Última Foto Es Los Encuentros Con El Arzobispo Así Es Que Me Encantan Cada Año Pero Pues Ya Por Dos Ocasiones No Hemos Podido Hacerlo A Causa De La Pandemia Pero Este Año Llevé A Cabo Por Por Plataforma Virtual El Encuentro Con Las Trece Zonas Que Me Encantó También Porque A pesar De Lo Complicado Que Es Seguir Virtualmente Una Reunión Los Vi Muy Interesados Y Con Muchas Preguntas Con Mucho Interés En Lo Que Yo Pueda Responderles Aunque Nos Separan Muchos Años Muchas Generaciones Los Jóvenes Creo Yo Que Saben Apreciar Y Saben Distinguir Cuando Alguien Les Habla Con Sinceridad Y Con Respeto Y Son Muy Directos Para Preguntar Si Si Luego Bien Fueron Las Fotografías Que Aquí Ya Deban Y Nos A su Favor De Recoger El Ipad Monseñor En Estos Días El Enuncio Apostólico Compartió Un Artículo Que Se Publicó Desde Roma En El Periódico Oficial Del Vaticano Que Si Más No Recuerdo Bien Exacto El Título Pero Era Iglesias Vacías Y La Escusa Del Secularismo Decía Monseñor Coppola Y Y Daba Una Explicación Yo Creo Que Un Artículo Que Vale La Pena Que Lo Podamos Leer Donde Pues Él Va Compartiendo Desde El Concilio Vaticano Segundo De Un Poquito Antes De Los Años 50 Pues Algunas Causas Que Han Ido Realmente Afectando Pues A Que Las Iglesias Estén Cada Vez Más Más Solas Él Dice Que A veces Nos Hemos Hido A Los Extremos Uno De Ellos Pues Los Más Radicales Más Conservadores Por Otra Parte Los Que Se Van A Otro Extremo Más Este Pues Más Un Poquito Liberales Por Decirlos De Alguna Manera Que Hasta Piden Que Los Acerotes Se Puedan Casar Y Otras Cosas Más Y Pues Va Concluyendo Monseñor Coppola Que Cercanos Que Tengan Un Corazón Humano Noble Que Se Puedan Acercar A La Comunidad Y Que Sean Pues Coherente Con Aquellas Otras Palabras En La Realidad Actual Que Pues Que Estamos Viviendo Usted Le Ha Tocado Y En Esta Grande Arquidiócesis Donde Hay Muchas Maneras De Pensar Hay Quien Se Enfoca Más En La Liturgia Quien En La Moral Quien En La Bioética Etc Etc Entonces Pues Es Un Mundo De Pensamientos De Ideas De Sentimientos Como Le Hacemos Monseñor Rogelio Para Poder Enfrentar Por Decirlo De Alguna Manera O Poder Dialogar Con Todos Mira Primero Ojalá Puedan Leer La Publicación Del Nuncio Está En El Facebook De Franco Coppola También Lo Tenemos En Nuestro Ahora Yo Creo Que Es Cierto La Cercanía Es El Remedio Pastoral Más Importante Las Personas Te Necesitan Presente La Pastoral No Puede Ser Telemática Siempre Tiene Que Haber La Presencia De Ahí El Es 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 Estar Presente En Las Parroquias Aunque Sea Un Rato Pero Estar Presente Y Esto Es Lo Que Me Ha Motivado A Fundar Muchas Nuevas Parroquias Para Que Los Padres Estén Ahí Con La Gente Antiguamente Se Fundaba Una Parroquia Hasta Que Estuviera Construida La Iglesia Y La Casa Parroquial Yo Yo Desde Marzo De Abril Del 2013 A Menos De Un Año De Haber Llegado Fundé Las Primeras Cinco Parroquias Que No Tenían Iglesia Iglesia Sin Techo Parroquias Sin Techo Les Llamé Porque Lo Que Importa Es Que Estés Ahí Y Eso Cambia Totalmente Las Cosas Porque El Problema No Es De Ideas El Problema Es De Cercanía La Iglesia No Transmite Doctrinas Como Decía El Papa Benedicto El Cristianismo Es Un Acontecimiento No Es Una Doctrina Ni Es Una Moral Es Una Persona Y Si Tú Estás Hablando De Una Persona Pues Tú También Tienes Que Ser Una Persona Con La Gente Por Eso Creo Yo Que Que La Presencia Es Importante De Eucharistía Eso Es Presencia Real De Cristo Y También Uno Como Pastor Debe Estar Presente En Los Momentos En Que Las Personas Te Necesitan En Su Enfermedad En La Muerte En Sus Alegrías Ese Es El Reto Más Difícil Yo Les Digo A Los Sacerdotes Estén Presentes Y Durante La Pandemia Le Dije Las Iglesias No Pueden Estar Cerradas Que La Gente Entre A Rezar Que Perciba La Presencia Real De Cristo En El Sagrario Pero También La Presencia Sacramental A Través Del Pastor Y Este Este Nuestro Desafío Porque Cuando Uno Tiene La Mentalidad De Gerente Es Ir De Organizador De Trabajo Pues Se Equivoca Tienes Que Ser Administrador Como ¿Cuál Es Si nos Podría Compartir Nuestra Docilidad O Nuestro Granito De Arena Que Debemos De Poner Para Que Esto Cede Si Lo Primero Es A Uno Como Pastor Le Toca Procurar La Comunión Eclesial Los Fieles Si son Tomados En Cuenta Ellos Van A Estar Con Nosotros No Hay Fieles Laicos Ingratos No Los Hay A Veces Nosotros Somos Los Que Les Ponemos Un Un Cerco Pero Yo No Conozco Una Parroquia Aquí En Monterrey Donde La Gente No Le Esté Ayudando A Los Padres En Todas Inclusive En Tiempos De Pandemia No Los Dejaron Solos Tenemos Un Pueblo Misericordioso También Y Creo Que Esto Es Lo Que Nos Debe Animar También Empujarnos A Corresponder A Lo Que Las Personas Hacen También Por Cristo Y Por La Iglesia Yo No Digo Que Nos Obedezcan Porque No Es Tema De Obediencia El Amor Es Correspondencia Jesús No Dio Mandatos Él Sedujo Con Su Actitud Entonces No Creo Que Haya Un Pueblo Rebelde Puede Haber Una Comunidad Que Este Molesta Y A veces Tienen Razón Cuando Yo Veo Las Redes Sociales Me Duele Que La Gente Este Molesta Con Nos Otros Pero También Lo Comprendo Tienen Razón En Estar Enojados Monseñor En Este Contexto También Pues El Papa Francisco Nos Ha Estado Invitando A La Fraternidad A Hacer Una Iglesia Puertas Abiertas Misericordiosa Y También Pues Hay Un Sector De La Gente Que Luego Le Cuesta Abrir Su Corazón A Este Mensaje Pues Usted En Una Frase En Una Palabra Que Lo Que Pudiera Decirnos Al Respecto No Te Cierres A Nadie Muy Bien Monseñor Y Más O Menos Para Ir Aterrizando Ya Esta Entrevista Que Ya Nos Quedan Pocos Minutos Yo Quisiera Hacerle Unas Preguntas Muy Breves Muy Concretas Que Usted Me Puede Responder Con Una O Dos Palabras Monseñor Si Nos Pudiera Compartir Cuál Es Su Pasaje 114 El Verbo Se Hizo Carne Y Habitó Entre Nosotros Muy Bien Perfecto Comida Favorita Mole Muy Rico De Algún Lugar En Especial No En General Mole La Última Serie Que Ha Visto Traum Algún Género De Películas Preferido Que Tenga Me Gustan Las Históricas Tiene Algún Santo Con El Que Se Sienta Más Identificado Santa Catarina De Alejandría Bien Sabemos Que Quiere Todas Las Parroquias Y Todos Los Templos Pero Hay Alguna Catedral De Algún Lugar O Alguna Parroquia Que Le Guste Mucho De México La Basílica De El Extranjero El Extranjero Asís ¿Hay Alguna Canción Favorita Que Tengan? Me Me Gustan Bueno Canciones Sí que Me Gusten Mucho Este No Hay Tiempo Para Odiar De Ofra Haz Judía Ah Muy Bien Perfecto La Buscaremos Algún Es Difícil Que Un Obispo Tenga Tiempo Libre Pero Y Algún Pasatiempo Que en alguna chancita bueno cuando podía me gustaba mucho el deporte basquetbol, fútbol en casa me gusta en mi, tengo un ipad y ahí tengo el juego de palabras búsqueda de palabras, me entretiene sudoku, me entretiene ¿alguna vocación Mariana la que más encomienda o pida su intercesión? Mira Nuestra Señora del Roble le tengo una deuda especial por ser la patrona de Monterrey pero la Virgen de Guadalupe es la misma ¿verdad? Sí, claro. La Virgen María pero aquí ya sabes me la paso entre el Roble y la Basílica Muy bien y finalmente ¿cuántos idiomas habla Monseñor Rogelio? Ya ninguno pero en mis mejores tiempos cuando estaba joven antes de los 30 años podía bien comprender francés, alemán, inglés e italiano ahora los puedo leer muy bien pero ya tener una plática no en italiano sí porque frecuentemente voy a Italia pero las demás como que las he perdido pero puedo comprender un discurso una conferencia porque tuve la oportunidad de que me mandaron a estudiar fuera de México cinco años por eso tampoco es mucho chiste el haber aprendido algo ¿verdad? pero en ese tiempo creo que estaba bien pero ya son 40 años que pasó ese ese momento ese momento Monseñor en diferentes homilías sobre todo en aniversarios de usted de ordenación o de cumpleaños bueno a mí que me toca estar ahí a veces cubriendo la nota le he escuchado mencionar frecuentemente que pues está llegando al ocaso de su vida como que me hace pensar a mí que lo trae presente en su en su corazón ese momento ¿hay algo que le falte hacer cómo quiere vivir estos años que Dios le conceda? uno tiene que pensar en el final pero no en la fatalidad es decir yo espero que el Señor me ayude dándome la salud que necesito y que me encuentre trabajando en favor de Él eso es lo único que pido nadie sabe ni el día ni la hora ni tú ni yo pero yo lo que espero es que me encuentre trabajando y siempre le digo a las personas tú lo has oído que le piden a Dios para que yo tenga fe para que crea en Cristo para que crea en la vida eterna eso le pido a todos los que vean esta entrevista que rueguen por mí para que sea un hombre creyente muy bien Monseñor y antes de que nos dé unas últimas palabras pues de parte de la producción queremos hacerle un pequeño regalito que ese regalo es una carta que tengo aquí en mis manos y que me voy a permitir compartirle dice carta a Don Rogelio dice Monseñor Rogelio además de felicitarle queremos darle las gracias por su entrega a Dios y a su pueblo gracias por sus 42 años como sacerdote de los cuales 25 a punto de cumplir pues ha servido como obispo gracias sobre todo por ser un pastor cercano en estas comunidades y con su gente no solo en las confirmaciones y fiestas patronales sobre todo se ha hecho presente en aquellas que más necesitan la presencia amorosa del pastor ha estado presente en las capillas más lejanas en las periferias como aquella visita a la comunidad de Higueras a unos cuantos días de haber llegado a nuestra arquidiócesis en la tradicional quema de la candelilla pero igualmente ha caminado las calles del centro de la ciudad acudió al mercado Juárez donde estaban las personas trabajando para salir adelante igualmente ha subido las veredas y las escaleras de las lomas y montañas de Monterrey como lo hizo en la colonia independencia junto con el nuncio apostólico en una de las parroquias pues con mucha necesidad como es la comunidad de San Rogelio gracias por ser un obispo sensible dispuesto a dar un saludo una sonrisa y muchas veces ya hasta el extremo de dar su número celular gracias por ser un padre amoroso que abraza y se deja abrazar una vez una amiga que lo estaba esperando en una comunidad decía que lo quería abrazar porque le transmite la ternura y la bondad de un padre gracias por ser un obispo conciliador que no se impone con autoritarismo sino con la autoridad del amor misericordioso de Dios está abierto al diálogo a la escucha a la reconciliación gracias don Rogelio por ser un pastor que se conmueve con el que sufre con el pobre y necesitado por más que muchas veces trate de ser discreto y que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha algunos nos alcanzamos a dar cuenta de muchas de sus acciones de caridad y ayuda a los demás finalmente gracias por ayudarnos invitarnos siempre a ver a Cristo para dejar de ser autorreferenciales y ser una iglesia fraterna y que viva la alegría del evangelio a nombre de los que formamos esta iglesia de Monterrey le decimos que lo queremos mucho y que rezamos por usted con mucho cariño Monseñor muchas gracias a todos a tu equipo a ti Monseñor y alguna última palabra para toda la gente que nos acompaña como siempre la única que puedo decir y es la única que no se me olvida en ningún idioma es gracias bueno pues igualmente gracias a toda la gente que nos hizo favor de acompañarnos y pues los invitamos a que estén al pendiente de la misa de Monseñor Rogelio que será transmitida a través del canal digital Arquidiocesano y toda la red de la Arquidiócesis nos unamos en oración podamos orar por él y darle gracias a Dios por tener un pastor cercano un pastor con olor a oveja muchas gracias y muchas felicidades gracias gracias